muy buenas estamos aquí con jessica velasco tercera clasificada en el campeonato nacional ocr 2021 muy buenas hola qué tal pues nada aquí súper nerviosa como siempre me vas a permitir que empiece antes que con una pregunta diciendo que el 12 de diciembre en no me acuerdo el sitio pero ahora no lo vas a decir carrera contra el di exacto en veteran la base militar de vetera el 12 de diciembre y no lo podéis perder bueno la primera pregunta para los que no estuvimos allí cómo fue la carrera fue una carrera muy divertida muy bonita muy chula y muy diferente para mí fue muy diferente porque no había hecho nunca esa carrera esto es todo para mí fue todo nuevo todos los obstáculos diferentes como como lo viviste con muchísimos nervios porque era el primer nacional que hacía y sabía que hay mejores entonces con muchos nervios bueno bueno pregunta que le repito a toda la gente llegáis a la rampa ya estás arriba ves que eres la tercera clasificada de españa o sea podio que se pasa por la mente que piensas pues la verdad es que no me lo creía porque yo tiré la carrera en el obstáculo de los macarrones ahí me quedé sin fuerza y fue el siguiente obstáculo era en los fly y me caí o sea ya no podía no podía entonces yo dije bueno ya está se acabó y la idea ya era intentar terminarla simplemente de intentar terminarla y entonces cuando me vi ahí pues no me lo creía bueno yo no sé si has visto que había un chico grabando y que yo iba comentándolo y la verdad que fue súper emocionante todo el directo cuando te vimos aparecer por esa campa cuando te pasó ir a ti cuando luego volviste esto a la acción pues impresionante la verdad los chicos estuvieron increíbles increíbles vale o sea no le quito mérito ni nada pero jolín las chicas que fue tan emocionante tanto adelanto me adelantas que hasta el último momento no se sabía que efectivamente efectivamente yo en el directo estaba como que va a pasar ya no sé qué va a pasar por eso yo igual con muchísimos nervios porque me de verme ahí la primera a ver que ir a ti me pasaba llegar al obstáculo a los fly y ver que no tenía fuerza para seguir y ya empezar a ver que llegaban jessica andrea que también estaba por ahí fue un poco como que va a pasar aquí cuando llegué al último obstáculo y vi a ir a ti fue como que hace aquí todavía no me lo esperaba a encontrarme ahí en el último obstáculo bueno y tres cosas buenas tres cosas malas del evento bueno pues tres cosas malas que me vas a decir no todos los eventos no tienen nada malo siempre hay detallitos detallitos a corregir y sí que hay sí que hay lo que pasa es que no me gusta decirlo porque sé que es muy difícil pero sí que en está esta vez para mí por ejemplo el tema de que salieran la tanda popular primero creo que fue una cargada porque ahí sí que se hicieron muchas colas de gente que había todavía por ahí popular entonces claro ellos están ahí tú llegas con la los primeros llegamos con el ansia de poder pasar y crean esas colas esa tensión y al final creo que es una cargada eso por otra parte un poquito más de seguridad en algunos obstáculos porque yo por ejemplo en una tontería en el gallinero lo pasé fatal yo creo que ahí fue una de las cosas en la perdida carrera porque yo tengo vértigo y verme ahí arriba sin nada debajo fue como me bloqueé y me quedé sentada y no pero hay un momento de que lo pasé fatal entonces ahí sí que veo eso un poquito más de seguridad en esos obstáculos que pongan ahí un colchón pues que te da un poco más de seguridad y luego también un poquito más de control de los obstáculos que hubiese alguien más ahí controlando porque sí que hubo cosillas pero bueno cosas normales también al final es una carrera que va a muchísima gente y bueno ahora las buenas lo malo también para ti que es eso pues tres cosas buenas es una de ellas la diferencia de obstáculos que era todo diferente o sea yo no me esperaba ese tipo de obstáculos como lo había hecho nunca los obstáculos muy diferentes a los que yo había visto luego el recorrido que fue súper chulo por la montaña o sea tuvo una subida o sea fue un recorrido de trail muy bonito que a mí me encantó vale y como siempre pues que fueron un montón de chicas a competir con nivel que se mola eso le da pues la chispa a la carrera muy bien muy bien pues me quedo con esto con este pedazo de final que siempre siempre es bonito que las chicas se animen a participar en carreras que haya esa deportividad y creo que es bonito hombre sí 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 que no pasan todas las carreras que no sé por qué las chicas nos cuesta más siempre bueno no pasa nada pues nada jéssica un abrazo muy muy grande y gracias por este ratito muy gracias a ti nada nos vemos venga hasta luego hasta luego ¡Gracias por ver el video!